Aquí y ahora. Domingo 19 de abril. Antes de rezar, busca un lugar tranquilo y cómodo y fija un tiempo para orar. Desconecta los datos del móvil para asegurarte que nadie te molesta en este rato de oración. 2. Lee despacio el Evangelio del día. Para prepararte puedes decir alguna oración que te conecte con Dios. Por ejemplo, ven Espíritu Santo, enciende en mi alma el fuego de tu amor. Al anochecer de aquel día, el primero de la semana, estaban los discípulos en una casa, con las puertas cerradas por miedo a los judíos. 3. Y en esto entró Jesús, se puso en medio y les dijo, Paz a vosotros. 4. Y diciendo esto, les enseñó las manos y el costado. Y los discípulos se llenaron de alegría al ver al Señor. 5. Jesús repitió, Paz a vosotros. Como el Padre me ha enviado, así también os envío yo. 6. Y dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo, Recibid el Espíritu Santo. A quienes le perdonéis los pecados, les quedan perdonados. 7. A quienes se los retengáis, les quedan retenidos. 7. Tomás, uno de los doce, llamado el mellizo, no estaba con ellos cuando vino Jesús. 8. Y los otros discípulos le decían, Hemos visto al Señor. 9. Pero él les contestó, Si no veo en sus manos la señal de los clavos, si no meto el dedo en el agujero de los clavos, si no meto la mano en su costado, no lo creo. 9. A los ocho días, estaban otra vez dentro los discípulos y Tomás con ellos. 10. Llegó Jesús, estando cerradas las puertas, se puso en medio y dijo, Paz a vosotros. 10. Luego dijo a Tomás, Trae tu dedo, aquí tienes mis manos. 11. Trae tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. 12. Contestó Tomás, Señor mío y Dios mío. 13. Jesús le dijo, Porque me has visto, has creído. 14. Bienaventurados los que crean sin haber visto. 15. Muchos otros signos que no estaban escritos en este libro hizo Jesús a la vista de los discípulos. 16. Estos han sido escritos para que creáis que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. 16. Comenzando a rezar. 17. ¿Qué es lo que más te ha llamado la atención del texto? 17. Intenta imaginarte la escena como si tú mismo estuvieses allí. 18. Escribe en tu cuaderno aquella palabra o frase que más te ha llamado la atención del texto y continúa escribiendo tu oración. 18. Para profundizar en la oración, a quienes les perdonéis los pecados, les quedan perdonados. 19. Señor, en estos días de cuarentena valoro cada día más el perdón que me das a través de las manos de los sacerdotes, a quienes les has encargado perdonar los pecados. 20. ¿Cuándo podré, Jesús, volver a tener la paz que me das en sacramento? 21. Tomás no estaba con Helios. 22. Señor, no sé por qué Tomás no estaba con Helios. 22. Señor, no sé por qué Tomás no estaba con los otros apóstoles aquella tarde, pero hoy te quiero pedir que no me separe de la iglesia, del Papa, de los obispos, de los sacerdotes, de la comunidad, porque sin ellos sé que no puedo encontrarte. 23. No dejes que me aparte de ellos. 24. Señor mío y Dios mío, repito esta expresión de Tomás en cada misa, cuando el sacerdote levanta tu cuerpo y tu sangre. 24. Igual que los besos y los abrazos con las personas que quiero, echo de menos este contacto contigo en la Eucaristía. 25. ¿Cuándo, Señor, nos volveremos a encontrar? 25. Para terminar la oración, puedes pensar un propósito para el día de hoy. 26. Pide al Señor su gracia para cumplirlo. 27. No te olvides de dar gracias por todo lo que Dios hace en ti y de pedir por tantas personas que especialmente en estos días están sufriendo. 25. Sí deducido. 25. Nos vemos en solo otra łat fairly de las escandalasכלas. 26. Comunicaciones